Alarigo psíquico Es anime nato Toma corte, gilipollas Toma corte, tonto Dios Dios, está ya apurando a ver cuál es la que sí y cuál es la que no Gente, vamos a hacer un challenge Me he creado un deca para subir a 2000 de rating sin comprar absolutamente nada Cuando el equipo que te dan en Warman era más empezar Este reto lo podéis ver todos los días en Twitch A partir de las 4 y media Menos los viernes, que los uso para... Amigo, aunque no me llegue en el... ¿Combat? No, no he entrado en combat ¿Ahora? ¿Combat, combat, combat? Sí, sí, sí Prove el mí Goat Goat, 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 goat Pero, ¿no? Goat... Luisa rítico Goat Fearing, fearing, fearing Ta di perea, ta di perea, ¿no? Fran, le he corta Patada �� grabbed Espera a este He Rezlles guy Desesperado Es bien escudo, ¿eh? Ya, esa... La Goat me toca mucho la polla no puedo trinquetear, cuidado Kidney me vienes fea no, no, buen grip le he cortado, le he cortado trinquete estaba en robo me quieren abrir el carretan o a ti vale, buen combat he tirado PS nexo, nexo, nexo no puedo mal, vas mal claro ha tirado todo, los dos pases el doble kit ¿lo mata? ha tirado Kroak también no si, ha tirado todo Kroak también ah no, Kroak no Kroak no claro, claro, claro ha tirado trinquete ha tirado trinquete ahí está, ahí está tiene dos, tiene dos he tirado trinquete para meterle dos vale, vale eh, ¿qué ha pasado? no, coño se me había buggeado había desaparecido no me entienden ya visto pelaguilla trinquete insta en la blade para meter dot ahhh mira infusión de poder es alimento me resiste el pear cuando le quito yo pero cuando le lleno y yo no resisto la polla tío ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? una gripea afuera espérense maligno de las sombras está en fin enfoque in riesgo triangular potenciar aire de boom buena gripe buena gripe espudo en uno espudo en uno supresión de dolor pese me la brinco ha pegado en cadenas tío me quita de un más dispel me quita el trinquete viene a quedar suyo lo lo sea a ver si te puedo disparar por aquí no salto ahí está va a estar complicada matar a este priest eh tiene bastante resiliencia tengo feas ahora este aquí va a hacer unos freaks va a hacer unos freaks muy ricos quemadura de nana veras Volmea pero el tiene menos buena que yo, se quita el escudo. Joder macho, este pavo... Alarido psíquico. Está en full. Alarmenta. Le he cortado. Le he cortado. Por aquí queda. Ahora a mi también. Brimpeado. Si somos, igual te lo puedo brimpear. No, no, no me hace falta. Trasguardo de miedo. He tirado Red Ward, tiene que estar en 12. ¿Vas bien? Estrangular. Si. Real. No es nada importante. BRX4 también vamos a meter. Invocar gargola. Tiene gargola suya, no me va a gripear fuerte. No tiene gripe. Glego garrgola, garrgola con CD, L. Rezo desesperado. He quitar el escudo. Amigo en miedo. FEAR! 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 FEAR en mi? Trinque, trinque. Ya, ya, ya. ¿Te he cortado, creo? No. Me paquea muy bien este pavo, tío. Las cosas como son. ¿Me he intentado comer el pavo este? Tú de mana vas mal, ¿no? Como él. Nada, estamos jodidos los valles. Aladido psíquico. Fear, me asomo ahí. Infusión de poder. Quemadura de mana. Entereza ligado al hielo. Entereza, Zeca. No he podido tirar nada, tío. DP. A la Vigo psíquico. Este anime nato. Dicho, suyo. Toma, corte, gilipollas! Toma, corte, tonto. Dios, Dios, vaya apurando a ver cuál es la que sí, cuál es la que no. No, esta arena es una mierda, me voy a guardar. Eh, tío. Me gripeas y gripeas. Y a ver si trinquetea. Ira rabiosa. Actitud defensiva. Trinquet. ¡Gaño! ¡Gaño! Actitud de batalla. Hola, ya está. Me viene Hammer. Tengo Shield. Tengo Ferencink. Le va a dar frío. Ahí está. Viene Blade. Pero le ha disipado las cabellas no sabes de que le entren. WTF. Tengo fear, eh. ¿Pueden gripear? Sí, mira, ya está. No trinquetea el pala, ya no tengo la gargola, tío. El pala tiene dos cojones de acero, eh. Ya te digo, tío. Tiene frío. Se la ha quitado. Tiene bastante gordos. Tan gordos que ni se levanta. Tengo fear ya, eh. Ahora con las palas, eh. Va a pez, eh. Es todo poco pez, yo creo. Puede guaro, puede guaro, puede guaro, puede guaro, puede guaro. Tío, ni cuantos... Tío, tres más dispel. Es una risa con tres. Tres más dispel y ni uno se lo quita. Ya, el último dragado. El último cuando le queda un segundo ya está volvido. He quitado las seis. Actitud defensiva. Actitud de batalla. Tengo fear en cuatro, eh. ¿Tienes algo? Represadlas. No, represadlas. Cuidado, cuidado, cuidado. Grito intimidador. Tengo fear. Están en veintipico. Pégale un poquito a la guarda si quieres. ¿Quieres ir al pala en el swap del fear? Sí. Go. Fear aquí. Ira rabiosa. Dotearle, dotearle, que no se lo he quitado. Lleva, go. Sacrificio divino. No. Cuidado, Regner. Necesito ayuda, eh. Incluso probablemente me venga Hammer aquí. Que tiene Hammer. Vamos un DP, tal Hammer. Vale. Le he quitado eso. ¿Puedes pararlo? No gripeo. Eso mate ahí. Tiene que tener insta. Me voy corriendo. Me levanto sin mojar. Tiro himno. Tengo fearon. Tiene insta. ¡Espera! ¡Qué burro! Pero que no le entran... ¿De qué quieres? Levanto sin mortal. Mano de libertad. He quitado la free. Ya. ¿Quieres ir al otro? Sí, espera. Mételo ya, si quieres. Mételo ya, si quieres. Mételo ya, si quieres. Ira rabiosa. No hay otra vez. Actitud de batalla. Es que me desarma, tío. Me come pollas. No, amigo, ataca en un segundo. Es un segundo. Súbete, subete, subete, subete. Manas de libertad. . Estoy sin manas, ya. Estoy viendo. Palas fumando petas, eh Palas fumando petas, eh Va a castear, no falta ningún crítico Pusho expandís, pues Actitud rabiosa Actitud de batalla Que se levanta con la polla, tío Intenta, yo que sé Nah, estoy muerto, no tengo ganada Que ya era pushar por haber que hacía Ya estoy muerto, tío Estás más muerto que muertini Estaba conmigo Tío